Nosotros tuvimos la oportunidad de tener la entrega de una vivienda más que fue entregado en Casa de Gobierno, en el auditorio de Casa de Gobierno. En esta oportunidad, la oportunidad de Leandro Klein, junto con su pareja, de ser el adquiriente de este lote propio. Y bueno, estamos trabajando para que urgente puedan tener su vivienda. Así que hemos empezado hace un tiempito atrás con otra vivienda más que es de Diana Fabre, que estamos ya en un 60% de la construcción y bueno, seguimos trabajando para que ello suceda. Sabemos que la problemática habitacional es muy fuerte, es más en esta localidad. Las gestiones las venimos haciendo, hay seis proyectos más que hemos presentado para poder sacar los lotes propios. Así que bueno, como todo, tendremos que seguir trabajando insistiendo para que estos vecinos que se acercan y quieran tener su vivienda, poder lograrlo y tener de una vez por todas el tan anhelado vivienda que ellos quieran. ¿Estas viviendas son en lotes individuales? Todas las viviendas que se han presentado son todos de lotes propios, donde ellos tienen que... Presentar una serie de requisitos. Sí, una serie de requisitos donde nosotros ahí presentamos la provincia y seguimos trabajando para que a corto plazo tener los fondos para empezar la obra. Claro. Daniel, ¿y los fondos llegan en tiempo y forma? Los fondos a veces no son, no llegan como uno quisiera, porque a veces la comuna tiene que ser frente para que no se estiren los plazos y después se nos devuelven los precios. Yo lo que digo es que tendrían que ser más ágiles, porque bueno, más allá de que uno va trabajando con certificación de obra, los certificados no llegan de ninguna forma, llevan un tiempo más alejado y a nosotros nos perjudican como tal. Y los montos también llegan más o menos lo que se establece o, digo, ¿alcanza para lo que van construyendo? Los montos no alcanzan para la totalidad de la casa. Siempre hay que charlar con el vecino, porque bueno, tiene que afrontar una serie de costos. ¿Lo entiende el vecino esto? Alguno lo entiende y otro hay que explicarse lo mejor. Yo creo que hoy tener que construir una casita con 210 mil pesos o 160 mil pesos como son los primeros que han salido. No llegamos porque hoy los montos de construcción no son los valores que hacían un par de años atrás. Hoy lamentablemente la inflación nos va llevando a que cada mes o cada día vaya creciendo o se vaya implementando los precios. A nosotros eso nos perjudica mucho. Así que uno trata de acelerar los tiempos para que no se nos vayan muy arriba los costos y poder afrontar para que ellos puedan tener su vivienda. Hasta ahora, desde su gestión, Daniel, las viviendas no te individuales es lo que más ha salido. Los tradicionales o los antiguos planes donde se hacían, no sé, cuatro, cinco, siete viviendas, se han quedado de lado, ¿no? Han quedado de lado, sí. No se consiguen más. O se gestionan pero no se otorgan. Sí, se gestionan pero no se consiguen. Hay una serie de cosas que hay que cubrir. Hay mucha gente, no te voy a hablar de mi realidad, sino de toda la provincia que han tenido la oportunidad de tener estos planes y, bueno, o no llegan a cubrir el costo que tienen y eso nos perjudica un montón. Si todos, entre todos, podrían abonar la cuota de los planes FONAVI, entre comillas, como eran antes, tendría otra dinámica vivienda y urbanismo así. Claro, para que no se rompa la cadena solidaria. Es que es así. Si contribuimos como corresponde, esto sigue nuestra cadena. Hoy por hoy, lamentablemente, esa cadena de FONAVI se ha cortado. Lo que sí se está saliendo es el rote propio, donde ellos hipotecan su terreno y, bueno, sí o sí tendrán que cumplir con el beneficio que hoy son otorgados para el día de mañana seguir esta red solidaria que es la construcción de vivienda para toda la provincia.